Gracias, senador Francisco Chaguán, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, senador de nuestra región. Tiene usted la palabra. ¿Cómo están? Primero saludarlos a todos y cada uno de ustedes, saludar en forma muy especial a Paola Espejo, rectora de la Universidad de las Américas, que hoy día nos acompaña, a Soledad Torres, también vicerectora de investigación de la Universidad de Alparaíso, a Fernando Silva, del Centro de Extensión, a Guillermo Miranda, también desde el Congreso Nacional, Lidia Fuentes, del equipo de prensa del Parlamento. También está Beatriz Cámara, que nos acompaña desde la Universidad Santa María. Está de la Universidad Santo Tomás, Iván Beik, gracias por estar con nosotros. Y también a Felipe Gascon, de la Universidad de Playa Ancha. A todos y cada uno de ellos, que representa también a las nueve universidades regionales que están trabajando en este Congreso de Futuro. La Universidad del Paraíso, la Universidad Católica del Paraíso, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Santa María, la Universidad de Olfidañez, la Universidad de Andrés Bello, la Universidad de América, la Universidad de Santo Tomás, la Universidad Viña del Mar, y todos y cada uno de los centros de investigación asociados a cada una de las universidades. Agradecer de manera muy especial también a la Gobernación Regional, que ha estado colaborando justamente en este Congreso de Futuro, que en esta nueva versión tiene desafíos importantes. Quisiera abartir estas palabras señalando que como Presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro hemos querido dar especial énfasis a nuestra región. El año 2016 comenzamos logrando descentralizar el Congreso de Futuro en regiones. Hoy podemos decir con orgullo que en esta nueva versión del Congreso de Futuro lo vamos a tener desplegado en todas y cada una de las regiones del país, de Arica a Magallanes. Tendremos 110 expositores, líderes de opinión nacionales e internacionales que están en la vanguardia del pensamiento crítico a nivel global. Y ciertamente una de las temáticas que dice relación con este Congreso del Futuro es la quinta y la sexta revolución industrial que vienen por delante. Primero, la habitabilidad más allá del mundo de lo real, más allá del límite de lo real. Vamos a plantear temas que dicen relación con el metaverso, que sin lugar a dudas va a ser la quinta revolución industrial y por supuesto la habitabilidad fuera incluso del globo terráqueo, que sin lugar a dudas va a ser la sexta revolución industrial. Este es un esfuerzo compartido. Hemos estado trabajando a nivel nacional con 50 universidades públicas y privadas y centros de investigación, lo que también da a entender cómo somos capaces de pensar Chile también desde la sociedad civil, desde las universidades, desde las gobernaciones regionales para los efectos de generar un proceso de mirada colectiva. El futuro no tiene izquierdas ni derechas. El futuro tiene desafíos colectivos y tenemos que trabajar justamente para que ello ocurra. Por eso estamos trabajando la Comisión de Desafíos del Futuro, que tiene la curatela de este congreso, junto con la Fundación Encuentros del Futuro y también con las universidades y también recibiendo el apoyo del gobierno para los efectos de poder prospectar los mejores futuros posibles para nuestro país. Quiero decirles que cada preparación de un congreso del futuro es prácticamente un año de trabajo, un año de trabajo para congregar justamente estos líderes de opinión que vienen de manera gratuita a nuestro país. Todas las exposiciones además son sin derecho de autor, pueden ser libremente utilizadas justamente para ir generando la capacidad de diálogo en nuestro país. También señalar que este congreso del futuro es paritario. Tenemos igual número de expositores de los distintos géneros, lo que efectivamente nos permite ciertamente darle relevancia fundamentalmente a este esfuerzo que tenemos que hacer en nuestro país para que más mujeres estén en innovación, ciencia, tecnología y conocimiento. Y también la Comisión de Desafíos del Futuro que presido y que constituimos primero en la Cámara de Diputados el año 2007 y que lamentablemente no pudo ser implementada. Ahora le pedimos a Vlado Mirosevic, nuevo presidente de la Cámara, que la implementara porque ya está creada por un proyecto de ley de nuestra autoría y luego la creamos en el Senado y donde hemos estado trabajando junto a distintos parlamentarios transversalmente para finalmente consolidar este espacio de diálogo. Hace un par de meses atrás tuvimos el encuentro mundial de las Comisiones de Desafíos del Futuro del Mundo. 17 Comisiones de Desafíos del Futuro del Mundo. Nosotros fuimos la segunda, pero nuestra Comisión de Desafíos del Futuro es la única que además es una comisión legislativa y que nos ha permitido avanzar, por ejemplo, en regulaciones pioneras en el mundo. Somos el primer país del mundo en regular los neuroderechos, la protección de los neuroderechos frente a la irrupción de las neurotecnologías. Vamos a ser el primer país del mundo en regular las plataformas digitales. Vamos a ser el primer país del mundo en proteger el genoma humano, en regular la edición, en evitar a través de distintos tipos penales que el genoma de una persona se haga público, por todas las implicancias que esto pueda tener. Somos un país que está trabajando para facilitar la investigación científica y tecnológica. También quiero decirles que este Congreso del Futuro será en la región de Valparaíso el próximo martes 17 de enero y tendremos acá un elenco de primer nivel mundial. Tenemos a Divya Chander, ella es neurocientífica y futurista, formada en Harvard, que nos va a venir a explicar respecto a los mecanismos neuronales de la conciencia y cómo somos capaces de, a partir de aquello, entender también la conciencia y la inteligencia de otras formas de vida, como por ejemplo los animales, que también sin lugar a dudas va a ser interesante. Tenemos también a Hayden Hastings, que ella es biohacker, artista e investigadora, y que sin lugar a dudas ha estado trabajando por más de una década en cómo también mezclar la ciencia con el arte. Va a estar también a Diana Blakovich. Ella ha estado trabajando durante siete años en experiencia en microbiología y en microbiología fúngida. Básicamente está trabajando en cómo somos capaces de, utilizando efectivamente el potencial que tiene nuestro país, generar tierras cultivables en la Luna y en Marte. Ella está trabajando en la exploración espacial y va a ser muy interesante también su punto de vista. Y Estefano Mancuso, que es un personaje. Estefano Mancuso es investigador, académico, escritor, y él nos va a hablar, es pionero, en el estudio de la neurobiología vegetal y también defensor de la inteligencia de las plantas. Él nos va a explicar por qué efectivamente el mundo vegetal tiene efectivamente un sistema de inteligencia, tiene sistemas de autodefensa y también siente. Y va a ser interesante desde el punto de vista de poder ponerlo a disposición. Vamos a tener este Congreso del Futuro en regiones, desplegado fundamentalmente en Arica y Parinacota el 17 de enero, en Tarapacá el 17 de enero, en Antofagasta el 18 de enero, en Atacama el 18 de enero, en Coquimbo también el mismo día, en Valparaíso el 17 de enero, en la región de Higgins el 19 de enero, en Maule, Ñuble también el 18, en Bio Bio el 17, en Araucanía también, en Los Ríos el 20 de enero, en Los Lagos el 19, en Aysén el 20 y en Magallanes el 16 de enero, donde también se va a hacer una actividad simbólica justamente en Puerto Williams. Entonces, quiero invitarlo. Y quiero primero agradecer. Agradecer a cada una de las universidades que hoy día está presente y las que están siendo parte de este Congreso Futuro. Bueno, este es un esfuerzo, primero, para generar el despertar temprano por la ciencia de nuestros niños, niñas y adolescentes. Este es un esfuerzo también que busca democratizar el acceso a la ciencia, la tecnología y el conocimiento y llevarlo a cada una de las regiones del país. Esto nos va a permitir también interesar a más mujeres para que puedan también ser parte del mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento. Y también es el llamado al trabajo colaborativo que hacen las distintas universidades en ciencia, tecnología, innovación y conocimiento. Quiero también señalar que este ha sido un esfuerzo contundente. Quiero agradecer a todo nuestro equipo que ha estado desplegado, vuelvo a insistir, durante un año. Estos 110 líderes del pensamiento crítico a nivel global, donde vamos a tener desde Chompkins a Ratán Lalal, que es el premio Nobel de la Paz, que desde el punto de vista del trabajo agrícola, logra finalmente generar una interacción de las personas y compartir principios, valores, que sin lugar a dudas va a ser interesante de poder observar. Entonces, a todos y cada uno, a las universidades, a los centros de investigación, a los gobiernos regionales, en particular al gobierno de la región de Valparaíso, y por supuesto también la invitación abierta a que se tomen este congreso futuro. Esta es una oportunidad única y, por tanto, una oportunidad que tienen para hacer extensión, pero además para entusiasmar a los propios estudiantes universitarios a que esta masa crítica que se forma y se genere ese interés temprano por la ciencia, finalmente seamos capaces de retenernos en nuestra respectiva región. Yo quiero dar la palabra primero a Soledad, como rectora de la universidad, y luego al resto de los representantes de cada una de las universidades. Muchas gracias. Paola Espejo, soy vicerectora de la Universidad de las Américas, la sede de Viña del Mar, la verdad es que muy, muy contenta de participar nuevamente en este congreso del futuro y estar aquí acompañado de todos nuestros colegas de las universidades de la región. Destacar varias cosas que ha señalado el senador Chaguán, como, por ejemplo, el querer hacer llegar la ciencia, la tecnología, niños, niñas y jóvenes, particularmente de nuestra región. Destacar que ahora este congreso se va a realizar en diferentes regiones del país, por lo tanto también estamos alcanzando a lugares que antes no habíamos llegado y una de las principales motivaciones para nosotros como universidad de la región es precisamente poner a disposición nuestros académicos, nuestras especialidades para ir a buscar aquellas temáticas que nos interesan a nosotros como región de Valparaíso y recoger también las inquietudes que pueden venir desde los distintos espacios de nuestra región. Por lo tanto, una vez más, muy contentos de que la academia sea parte de este congreso del futuro, una parte importantísima y generar este trabajo colaborativo con las distintas universidades también, que es uno de los objetivos que nos llena de orgullo y alegría. Muchas gracias. Gracias, gracias, Paola. Ahora sí, Soledad Torres. Hola, buenos días a todos y todas. Para nosotros también es un orgullo, es un trabajo que hemos hecho ya durante varios años aquí en la región de reunirnos las universidades, de conversar, de conocernos, y por qué no decir de empezar a trabajar en forma conjunta, no solamente en este tema, sino que hay muchos temas que nos unen. Hay nueve universidades que tienen presencia en esta región que permiten hacer este congreso y nos vamos, como dijo el senador, por supuesto que nos vamos a tomar el congreso Nobel. Bien. Nos vamos a tomar este evento y lo estamos ya haciendo desde varios años, parte de nuestro quehacer. Más ciencia, más descentralización de la ciencia, más conocernos, más trabajo colaborativo. Nosotros somos universidades regionales, que estamos por la ciencia en regiones, con la ciencia en regiones, y que estamos trabajando, estamos empezando un trabajo conjunto que nos va a permitir hacer este congreso más grande, más amplio. Y nuestros panelistas, es importante también decir que los panelistas que van a estar como participantes del congreso futuro, son de las universidades y siempre aceptan con muchas ganas y con mucho orgullo trabajar en este evento. Así que yo, a nombre de todas las universidades que participan aquí, en el congreso futuro, le doy las gracias, le doy las gracias al senador y que tengamos esta posibilidad de hacerlo aquí, porque eso nos permite a nosotros seguir adelante en nuestro trabajo arduo de ciencia, conocimiento, tecnología, innovación, y esperamos que sigamos haciendo cosas en conjunto con todas las universidades, porque ese es nuestro desafío principal, descentralizar y trabajar colaborativamente entre todos. Muchas gracias, Soledad. Damos la palabra a Iván Bale, de la Universidad de Santo Tomás. Muy buenos días. Bueno, para nosotros y nosotras en la universidad es una tremenda instancia esta oportunidad. Creo que, primero felicitar, felicitar esta oportunidad de descentralizar el conocimiento, de descentralizar la ciencia, y de instalar al trabajo colaborativo. Es algo tremendamente importante que tenemos que ir como país avanzando. Hay varios países que tienen un modelo muy integrado de trabajo entre las universidades, un trabajo en red, y en ese sentido creo que este primer paso insta a ese desafío importante que tenemos de ir rompiendo con estos esquemas competitivos y acercarnos más bien al trabajo más colaborativo para enfrentar temas que realmente son complejos hoy en día. Felicitar, digamos, las temáticas que están ahí en la palestra de este congreso, sobre todo el cambio climático. Vemos cómo nos está afectando, ya no son temas de futuro, son temas de presente. Son grandes desafíos. Así es que para nosotros es una tremenda oportunidad esto de estar en este espacio para aportar, para contribuir al desarrollo de la ciencia colaborativa, y bueno, la descentralización de la ciencia también, del conocimiento, la innovación, que es tremendamente importante, descentralizarlo a todo el país, incluyendo inclusive a las zonas extremas que están un poquito más lejanas de estas oportunidades. Así es que muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, y dejo ahora con la palabra a Filipe Gajón, de la Universidad de Blayant. Muchas gracias, senador, y muchas gracias también a todas las universidades que están participando en este esfuerzo conjunto. Hablar de ciencia, de frontera, sin duda, implica un gran desafío desde el punto de vista de la colaboración de los investigadores e investigadoras, teniendo en cuenta que, a pesar de que Chile resulta muy productivo en materia de investigación científica y tecnológica, sin embargo, el financiamiento de la investigación todavía está por debajo de los países de la OCDE, por cierto, y ahí hay un gran esfuerzo justamente para superar esas fronteras que históricamente han pesado especialmente a las regiones. Esta mesa que en el fondo evidencia el trabajo de las universidades públicas y privadas también, porque no tengamos la frontera justamente para el campo de la ciencia, el conocimiento, la innovación, la tecnología, teniendo en cuenta que toda ciencia que quiere ser pública, toda ciencia que quiere ser democrática, implica también un grado importante de colaboración, de esfuerzos conjuntos, de mirar a las regiones desde el punto de vista de sus necesidades, y más allá de que los temas que se están poniendo en la mesa del Congreso Futuro, de repente nos llevan incluso más allá de las fronteras terrestres, no hay que perder la vista también en los territorios. Desde esa perspectiva, tanto el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, está planteando justamente las fronteras al 2030, de qué manera asumimos como comunidades científicas una postura crítica desde el punto de vista de cuáles son los desafíos de nuestros territorios, de nuestras comunidades, y cómo el esfuerzo de investigadores e investigadoras pasa hoy día por lo interdisciplinar, lo colaborativo, y llevar la ciencia justamente al público. Muchas gracias. Dito, Beatriz, Cámara, de la Universidad de Santa María. Buenos días a todas y todos, igual que todos mis colegas, aquí estamos muy contentos de estar aquí, y poder presentar acá todas las universidades apoyando Congreso Futuro. Y en realidad les quiero comentar algo, como el mensaje es bien sencillo. Aquí estamos todas las universidades en conjunto para desaparecer las barreras y poder mostrarles la ciencia que hacemos nosotros acá, en la región, y que ustedes pueden ser partícipes de esto, ¿sí? Y eso es lo bonito de Congreso Futuro, que pueden ustedes y nosotros acercarnos, es una muy buena instancia. Y también para que ustedes valoricen lo que podemos hacer aquí en las regiones, en estas nueve universidades. Hacemos ciencia de frontera, y realmente impresionante. Así que los invito a Congreso Futuro. Gracias. Francisco, para abrir consulta a los periodistas, si quieren hacerlas. Sí, quisiera volver a agradecer también a los medios que han cubierto tradicionalmente el Congreso Futuro. También es un esfuerzo muy importante para que este Congreso Futuro sea exitoso, también requiere el compromiso de los medios. Yo quiero agradecer a los medios regionales, también a CHIPEC, que es la asociación de periodistas que cubren temas de innovación, de ciencia, tecnología y conocimiento. Quiero agradecer también a Televisión del Senado, a todos aquellos que hoy día están acá ayudándonos para que finalmente tengamos la posibilidad de la transmisión en línea justamente de este lanzamiento. Quiero agradecer a las gobernaciones regionales, particularmente a la gobernación de la región de Valparaíso. Quiero agradecer también al propio Congreso, a la persona Guillermo Miranda. Gracias, Guillermo, por todo el trabajo que se hace desde Congreso. A los funcionarios, desde los temas de seguridad. Gracias también a todos aquellos que están trabajando para que esto sea un evento de primer nivel. Muchas gracias. Quedamos abiertos a las preguntas. ...explicitado. Los esperamos todos a este Congreso del Futuro. Vuelve a insistir, el martes 17. Los esperamos a todos. Bueno, acá se nos... Adelante. Si puede... Está bien. Disculpen la demora, llegué un poquito retrasado y por respeto me quedé escuchando mis compañeros. Quiero agradecer al senador la oportunidad de participar en este Congreso y creo que realmente es una forma de demostrar lo que estamos haciendo en las universidades, porque muchas veces nosotros nos enfocamos realmente a publicar nuestros artículos en revistas muy específicas y falta un poco la bajada a la sociedad. Y realmente queremos dar a conocer a la sociedad que lo que estamos haciendo va en progreso de ella, entendiendo la sociedad, no solo la industria, sino las personas. Actualmente tenemos grandes desafíos, por ejemplo, los derivados del cambio climático y son problemas que una universidad sola, un profesor solo, no puede desafiar. Yo pienso que es hora de unirnos, sobre todo los que estamos juntos aquí en esta región. ¿Por qué? Porque conocemos los desafíos locales, conocemos la idiosincrasia de la zona y realmente podemos aportar soluciones. Por eso, este evento yo pienso que es bueno para acercarnos a la sociedad y de esa forma, pues un poco aportar nuestro granito de arena desde la ciencia para mejorar el bienestar de las personas. Por eso agradezco la participación en este Congreso. Muchas gracias. Yo quisiera agregar algo más, porque este año tiene otra particularidad. No solamente vamos a estar en las 16 regiones del país, no solamente vienen 110 líderes que están en la vanguardia del pensamiento crítico a nivel global, no solamente va a ser un Congreso paritario, sino que adicionalmente vamos a lograr mostrar el trabajo que hace la Comisión de Desafíos del Futuro de manera permanente. Uno, nosotros tenemos el Congreso del Futuro de Jóvenes, el Congreso del Futuro de Niños, Niñas y Adolescentes, que es un Congreso distinto. Tenemos también el Congreso del Futuro en Tu Comuna, donde hemos estado desplegados semana tras semana en distintas regiones del país, justamente llevando la ciencia, la tecnología y la innovación y el conocimiento a cada una de esas zonas. Pero lo más relevante, y va a ser parte también de este Congreso de Futuro, es que vamos a tener paneles donde hemos logrado, trabajando con más de 1.600 especialistas, políticas nacionales en distintas áreas del conocimiento. Logramos sacar adelante la Política Nacional de Inteligencia Artificial, la Política Nacional de Aeroespacial, la Política Nacional de Hidrógeno Verde, la Política Nacional de Minería Verde, incorporando la economía circular a los procesos mineros con metas precisas, y donde hemos logrado finalmente conjugar al mundo público y al mundo privado, a la sociedad civil, al mundo de la ecología, al mundo de la empresa, para establecer políticas nacionales. Y adicionalmente, estamos trabajando en lo que ha sido una obsesión y un sueño del que habla, que fue autor del primer proyecto que creó la Comisión Futuro en la Cámara de Diputados, que espero que ahora se implemente, después de, fue el año 2007, estamos hablando de más de una década, que no se implementó, y ahora la Comisión Futuro del Senado, es que poder contar con un espacio institucional para generar perspectiva. Los países que han dado el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo son aquellos que han logrado construir futuros posibles. Y vamos a tener la última ronda de trabajo, ya tuvimos a los mayores especialistas en perspectiva a nivel global, desde Singapur a Finlandia, vamos a tener a los expresidentes, ya tuvimos al presidente Lago, en las próximas semanas vamos a tener al presidente Frey, al presidente Piñera, a la presidenta Bachelet, y vamos a concluir con el presidente Boric, para que en el nuevo proceso constitucional que se inicia, contar con un espacio institucional donde se incorpore justamente a la sociedad civil, a las universidades, a la Academia de Ciencias, para construir futuro. Los futuros se construyen, los futuros no vienen por casualidad, y podemos tener mejores o peores futuros si somos capaces de focalizar esfuerzos, recursos, voluntades. Y esa fue la voluntad que tuvimos aquellos que presentamos el proyecto para crear la Comisión Futuro, cuando vimos la realidad de Finlandia. Y hoy día sobrepasamos ese esfuerzo, Finlandia sigue siendo tan solo una instancia más bien consultiva, Chile tiene hoy día una instancia más bien de una comisión legislativa, y que está trabajando en los temas de vanguardia y generando políticas nacionales. Entonces, creemos sin lugar a dudas que haya sido calificado por la cumbre mundial de comisiones del futuro de 17 parlamentos del mundo, esta actividad de Congreso Futuro como una actividad oficial de todos y cada uno de sus parlamentos, también es un hecho relevante. Así que decirles que también eso es parte del trabajo que esperamos desarrollar. Muchas gracias. Bien, queremos aprovechar de agradecerles e invitarlos por el pasillo mano derecha en la cafetería, nos esperan café y galletas, y poder seguir conversando un poco más distendidamente con los representantes de la universidad y con el senador presidente de la Comisión Desafío del Futuro, y poder ver un poco cómo va a ser el desarrollo de este Congreso Futuro del Paraíso 2020-23, el martes 17 de enero, acá en el Salón de Honor que ustedes tengan a su espalda. Y por tercera vez, volver a felicitar al Centro de Extensión que nos ha estado ayudando siempre. Gracias. 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 Gracias.